si saludo a todos buen provecho a los que están en sintonía con nosotros buen provecho a los que están en sintonía con nosotros en lo que es espacios deportes mía visión mire entrando en materia inmediatamente tenemos un invitado especial aún es balón baloncetista de esta ciudad de puerto plata si prueba los sentidos cuando ya a nivel de que jugaba anterior con nosotros ale feliz vázquez que nos hablará de una bonita actividad que se efectuó el año pasado aunque fue breve por este año será ya con más con más magnitud este importante evento allí en eeuu así de que adelante ale feliz bienvenido a su espacio deporte mía visión muy buena tarde gracias por la invitación a mi visión nada como tú dices vamos a realizar el segundo clásico de baloncesto puerto plateño le pusimos leyenda porque la mayoría son jugadores que se destacaron en su época y nada estamos trabajando con eso de a los primer clásico aquí estuvo dedicado qué figura bien reconocido estuvieron participando en ese clásico bueno en el primer clásico lo dedicamos a david núñez un estelar jugador puede ayudar de o tiene la imagen y ahí que de la liga del atlántico jugó por varios años también reforzó en varios pueblos ciudades y fue un jugador destacado david núñez por eso fue una de las razones por la cual lo tomamos a considerar que debe de ser reconocido además de que muchos de nosotros nos sentimos olvidados el baloncesto quien inició con cuando se inició con refuerzos en 88 89 90 fuimos muchos de nosotros que participamos en esos eventos superior en puerto plata entiende si hay también la fotografía del del evento realizado el primer clásico el año pasado ayer lo que tiene que ver con eeuu como ya dice ale feliz de este importante evento este primer clásico sería bueno que ahí ven también a maury quesada que también estuvo compartiendo por allá en ese importante evento ale sería bueno que tú nos dé a conocer qué planes tiene para este segundo clásico quiénes estarán participando qué figura y a quién será dedicado muy bien mira tenemos una modalidad ahora en el segundo clásico e invitamos al equipo de la leyenda de santiago una de las ideas fue porque muchos de esos jugadores se destacaron en puerto plata fue el trampolín de ellos en puerto plata como tony martes como ya yo al monte como girón cabral e ricardo vázquez todos esos estelares fueron refuerzos aquí y contra un equipo de ellos un equipo de nosotros de puerto plata que estará integrado por hugo día david núñez tico fotiné vamos a invitar también a malo martínez porque ellos nos lo pidieron si el rey también felipe lugo billy castro tenemos un buen equipo tenemos un buen equipo está william vásquez el pecador también que me confirmó que va a asistir y nada creo que va a ser un buen encuentro la gente de santiago está muy emocionado con eso con esa idea que yo tuve de invitarlo y esperamos en dios que sea un éxito que podamos jugar porque en el primero por razones de tiempo y algunas situaciones que se presentaron no se pudo hacer el juego que es una de las partes más importantes ahora para mí lo más importante es juntar todas esas estrellas y motivar lo que hay muchos que van a ir y no van a jugar y motivar lo que tienen un año para prepararse y jugar al nivel que el que nosotros vamos a jugar que el de retirado que máster es más romántico y es más convivenciar que lo que de competencia mira ahí están también ahora que pasó por ahí los hermanos heriberto cabrera y enrique cabrera también yo tengo algunos invitados de jugadores que no fueron superior no fueron estrellas pero si jugaron basquetbol y tuvieron interesado de participar y yo lo invité de montellano yo tengo a ero que el presidente de la asociación ese muchacho ya está ahí en montellano ya no está invitado también tengo invitado de vaní uno que se llama jordan de vaní que él hace muchos eventos y esos eventos que él hace él ha participado en muchos eventos entonces lo invité tú ves porque le gustó y dijo yo quiero ser parte de eso con el equipo puerto plata bueno ahí va a haber muchos recuerdos como el año pasado ya dijo franklin de que en el primer en el clásico de leyenda tuvimos a gente como a maury quesada tuve inclusive ahí estuvo como invitado yuri de los santos un gran dirigente deportivo de puerto plata y se juntar nos juntamos porque hasta el alcalde municipal estuvo presente tú tiene un poder de convocatoria grande alefe lo más importante dedicatoria y si tiene algún reconocimiento especial ahí es que vamos lo estoy dejando de último porque está hablando del primero mira este clásico va a ser dedicado a tico fotines jose tico fotines yo tuve la oportunidad de jugar con él ve que me engranó en un 3 para 3 no no en un 3 para 3 pero en el superior no es en contra de él si él jugó en el briseño yo en el gustavo que sucede hubo un torneo que hizo el dnsd en el 97 alturito torre estaba al frente de eso un torneo de 3 para 3 de los mejores de puerto plata nosotros habíamos jugado en el gustavo ovejar con el equipo de del mercado y en el intercalle habíamos ganado entonces no nos querían aceptar porque éramos muy como nos veíamos muy flácidos muy muy débil para participar de ese evento que oigan quiénes estaban en ese evento estaba anderson hernández el bosquepeje bosquepeje de san francisco y un equipo de santiago creo que era bocota martínez este muchacho que falleció el bombo a breo era un evento de de los mejores super estrellas super estrellas no nos querían aceptar y a última hora nos inscribieron y ustedes saben lo que pasó que nosotros ganamos ese evento tico fotines oli y yo estaba juan rené con nosotros pero juan rené era el suplente y para terminar el último juego nos tocó contra cachia frau mejía y arnaldo camacho gente muy grande delante de nosotros de tamaño y como jugadores y ese juego final estaba 17 a 3 oigan para si para le faltaban cuatro puntos era un 21 y nosotros ganamos entonces yo tico fue jugador destacado él dice ale que hay muchos mejores que ellos digo yo no yo yo sé tu trayectoria y sé lo que tú lograste y por eso este año va al nombre tuyo entonces también tengo tengo varias varios reconocimientos especiales tengo ya ese si tú quieres lo deja para allá para la sorpresa porque si tú la gente después se va a quedar vamos a dejar que la gente también se motive para ir al encuentro que bien pero que nos gustaría que tú nos diga porque ya en esta ocasión hay un cambio de escenario el año pasado fue en cortona que se jugó en el bron ahora dónde vamos a jugar bien pero antes de eso que me faltó se le va a hacer un reconocimiento a un jugador de santiago a mauricio espina a mauricio ese gran calantero una estrella fue un ídolo en su tiempo porque era un jugador años 70 80 y más santiago y también yo creo que mauricio jugó en el balonceto superior jugó conmigo jugó conmigo también jugó en gustavo en gustavo como refuerzo también sí mauricio espina entonces este año si dios quiere va a ser en manhattan en en astertán se llama la calle 166 165 ahí es donde se realizan los juegos de leyenda que el día 10 próximo tienen la leyenda a nivel nacional que realiza sobao sobao y milvio es esa actividad muy bonita entonces la actividad va a ser a las 6 y media de la tarde 6 30 de la tarde porque ahí realizan varios eventos sábado 3 sábado 3 6 30 de la tarde es una área bonita estoy invitando a todos los puertoplata y ya todo el conocedor de balonceto a nivel nacional porque mucha gente me han llamado de otros sitios que van para allá y mucha gente de río san juan de santiago de la capital oye yo voy a apoyar ese evento porque ese evento grande liga lo están viendo ya y yo sé que así va a ser con el poder de dios y de ustedes los periodistas que quiero que estén allá y que le den el valor y el resaltamiento a ese ese grandioso evento a la idea donde te nace eso porque decir lidiar con leyenda que en un momento que ahora lamentablemente por muchas razones o es que no han sido tomado en cuenta de donde sale ale feliz motivar ese grupo leyenda y llevarlo el año pasado fue un éxito aunque fue breve por este año con la voluntad de dios será mucho mejor el año pasado estaba por ejemplo yo yo tuve varias reuniones con amigos fuera y siempre estado desde aquí es formado equipo de 50 años creo que fui el primero que formó un equipo de 50 años che reyes hecho toda esa gente que sucede que yo fui invitado a jugar en esa misma área en la arena y en la cancha que le llaman este muchacho boche garden le llaman a esa cancha yo fui invitado a un evento allá con el simón bolívar y el fin de semana vi un juego de leyenda 10 o pero en puerto plata para esos tiempos principios del ochenta finales del ochenta y principios del noventa hubieron muchos jugadores destacados y de ahí me surge la idea de eso empecé a llamar yo llamé muchísimos jugadores y gracias a dios fueron pero esa fue la idea yo dije voy a lograr eso y ese es mi sueño todavía vamos en camino de que se base un evento que va a perdurar porque yo lo voy a institucionalizar para que eso se mantenga y que podamos crecer como equipo y motivar a esos jugadores que se destacaron que no es ni a correr ni a competir hasta trotando caminando para eso en compartir si aunque el baloncesto tiene una peculiaridad que el que jugó no queda no entra a compartir y después quiere competir pero es mucho no mire un por ejemplo yo juego a nivel internacional yo me mantengo practicando como un superior sí porque yo 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 todos los días camino corro tiro y así he motivado a che he motivado a you he motivado y no a mira yo motive ahora mismo tengo al ato tengo al racaso tengo a manines y tú crees que dato vuelva a la calle pero la torta durísima hermano yo vamos a venir ese equipo de 50 más a un problema a un programa aquí nosotros jugamos por lo menos una vez a la semana ya jugamos y estamos practicando todos los días en el cdf de 5 a 6 vamos a tirar allá nos juntamos pero sabes que donde intenten de los 50 no oye oye lo profundo tú pone un muchacho de esta generación de lo que tengo que al lado del feli y fácilmente al feli le lleva claro en todo para el feliz se mantiene en algún momento todavía todavía en esta época lo domingo y se mencionaba el feli que tenía pensado regresar a nosotros super de puerto plata entonces como por esas razones que el jugador de la talla de kevin abraham peña no se pueden retirar que lamentablemente ya le feliz está ahí que ha jugado mucho baloncesto ha visto mucho baloncesto la juventud no tenga eso no sé no se prepara todavía le feliz ya la edad que tiene se mantiene practicando y juega más que mucho claro un ejemplo marlon martínez o sea que marlon martínez tiene varios años que se retiró y se alejó un poco de baloncesto a lo que yo sé yo me mantengo comunicándome con él pero ahora le dije mira mi hermano yo te voy a motivar tú vas a disfrutar de basquetbol más que lo que tú disfrutaste cuando sea cuando era superior si cuando jugaba porque marlon tiene si ese si ese dedica a marlon tienen que pagarle para allá a todos esos países y va a ser un refuerzo en esta categoría que máster y por su condición igual que por día que el pollito también entonces yo le solto a todo el que jugó baloncesto o volviendo a la que tú dijiste que yo podría jugar ya yo en realidad mi mente no me dejaría jugar hace varios años atrás estaba motivado por jugar pero hay que dejarlo joven baloncesto de ahora está muy rápido yo pudiera jugar un juego pero no un torneo entiende y pudiera ser lucir feo a un joven porque cuando te ven viejito o te ven que o saben que tú eres viejo porque para mí no apreciar si dicen ah porque yo ese otro dato la primera vez que yo fui a estados unidos yo jugué en el torneo que hace memín y yo gané yo jugué con mi kiwi es y yo gané ese torneo y yo no fui a tela no te voy a mentir pero yo yo hice muy contribuirte para que se gane el equipo pero ya volviendo otra vez al clásico de leyenda me gustaría que tú ya le dijimos que va a ser en astelán en a 165 donde está acostumbrado a jugar a leyendas del baloncesto que por cierto ahí vi un partido de baloncesto donde estuvieron los mejores jugadores de los años 80 de república dominicana y me encontré con la afamada jugadora dominicana teresa durán y habían la parte de la selección femenina que también juegan un juego de leyenda es femenino y eso es muy maravilloso y es lo que tú dijiste hay que motivarse a jugar baloncesto hay que motivarse a mantenerse en entrenamiento porque eso motiva y eso permite que usted nunca sea viejo pues se puede ser viejo de edad pero no de espíritu no de buena voluntad así que para nosotros es más que un placer tenerte a ti con nosotros y vamos a que tú motive a los jóvenes tanto en puerto plata como los que van a viajar a santo a nueva york para el encuentro puertoplateño para que asistan a esta actividad te doy la gracia de nuevo y espero en dios que para el año que viene poder hacer un cuadrangular porque allá hay muchos exponentes que jugaron baloncesto mucho que se han alejado están en otro estado pero a mí me vio decir que de orlando de cánada también van más jugadores van para para el año que viene vamos a trabajar salida no ha hecho contacto con como se llama yo a mayor es que se está en inglaterra creo que está verdad yo tuve estaba tratando de contactar a cachia cachia porque cachia se ve bien cielo va que iba a participar también pero tuvo se le presentaron inconvenientes de familia y llorando porque sea un enfermo cielo también hizo una actividad muy bonita va con la misma idea no vamos ni para darle mantenimiento a estos eventos de retirado yo también por último no sé que no tiene que ver con el evento yo voy a realizar una la primera copa independencia del día 22 al 26 de enero del año que viene internacional aquí aquí en dominicana panamá puerto rico ya tengo ya confirmado eso me falta nada más otro país que está entre colombia venezuela o méxico pero esa actividad yo la voy a hacer con dios delante porque el equipo de 50 más que yo le mencioné estamos trabajando para eso para hacer el primer torneo internacional turístico deportivo que eso es muy en otro país si en otro país y entre ese equipo de los 50 más quienes ya me dijiste que está está como se llama era fran mejía fran mejía fran mejía está uno que llama rudy que jugó superior la mejía es el hermano de john mejía está también el mamá es con nosotros el mancín el mayo creo que va a participar ahora en el evento yo creo que sí que va a participar lo vi participando con los cloronistas deportivos un evento ahí en el fantástico y ese es el magic johnson ese sí sabe ese teórico no está muy bien esa entonces aparte de llamar y también yo te preguntaba este muchacho martínez cómo se llama que me mencionaste tomás no además de la familia de tomás porque son primos el racaso el racaso si él ya participó estábamos montellano y él participó entonces nada faltaría que tú entregue a carretilla está invitado el problema es ese otro punto que hay muchos jugadores que tienen miedo y yo le he exigido o le he orientado que es bueno que empiecen a caminar primero porque le pasó a frank mejía que jugamos en un torneo regional o el torneo que hacen la 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 luz de sicilio la los bomberos el seleccionó y no ha podido volver porque no estaba en forma para esto en sí aunque sea de convivencia uno tiene que prepararse porque el baloncesto es un juego que exige mucho de condiciones porque no es estático hay que estar moviendo se entiende y entonces para con lo de el encuentro es por último que solicitando la invitación